Ok, buenos días, espero que hayan descansado rico. Vamos a Noticias con Calle de hoy, que es 23 de febrero del 2023, jueves, y vamos a las Noticias con Calle. Arrancamos con que hay alguien tuiteando de la cuenta que no es. En ética gubernamental tuitearon, me muero la risa, pero eso no, parece que era la cuenta personal y se coló la cuenta profesional. Bueno, vamos a arrancar con una noticia que a mí me parece preocupante, y es un proyecto de ley de José Luis Dalmao. Bueno, la razón por la cual este proyecto es bien preocupante, gente, no es porque yo tenga algo en contra de los generalistas ni nada, pero le va a dar a generalistas, básicamente como si fueran emergenciólogos. ¿Qué pasa? Que nuestros hospitales no tienen emergenciólogos. La verdad es que hace tiempo en Puerto Rico estamos, la medicina en la corre, los generalistas. Y el problema de eso, gente, es que obviamente los generalistas, hay muy buena gente que conoce muchísimo de las condiciones médicas y demás, pero un emergenciólogo tiene una preparación después de los ocho años de estudiar medicina y demás, tiene que hacer una especialidad y subespecialidad, ese fellowship, de tres años más. Y por tanto, tienen una preparación específica para ver cierta, ¿verdad?, para canalizarte de por dónde tienes, si tienes que hablar con el interno, o sea, hacia dónde llevarte. No solamente los casos de emergencia de accidente, ¿verdad?, para atenderte de inmediato y salvarte la vida, eso son importantes, pero también tienen que saber por dónde canalizarte si tú vas a una sala de emergencia. Pues resulta ser que estaría bajando los estándares de nuevo, y esto es una tendencia, este proyecto es por petición. Dicen que también está Vargas Bido y Carmelo Río en el proyecto, la Asociación de Emergenciólogos de Puerto Rico está advirtiendo de las consecuencias dramáticas de bajar estos estándares de calidad en la medicina en Puerto Rico. Yo creo que esto es un caso, una historia bien importante que debemos seguir, porque de nuevo esto está pasando en otras profesiones, en otras terapias, en el paso en derecho, paso en medicina, etcétera. Han bajado los estándares para entrar a las escuelas, por ejemplo, especializadas, ahora mismo de farmacia, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a las portadas de los periódicos sin fondos, la Comisión Estadal de Elecciones para Eventos Electorales, también la fiscalización de los alquileres de los Airbnb sigue siendo una pugna. Ahí, los Luma no gastó, esta es la portada del vocero, Luma no usó los chavos, básicamente usó más que la mitad de los dineros que tenía para hacer mejoras. Supone que usaran unos fondos federales para hacer mejoras que estaban pautados trimestrales y no los usaron, tremendo. O sea, no se han hecho las mejoras que tenían los chavos ya aprobados para hacer, Dios mío. Hoy también, en primera hora, celebran en las cuevas, pero por otro lado, abrieron las cuevas de Camuy. By the way, no se está haciendo todavía, el juez dio 20 días más para la demolición de las cuevas. Sobre la construcción de las cuevas de las golondrinas, allá en Aguadilla, que se supone que se demoran las estructuras que se construyeron, pues dio 20 días más. En Periódico Metro, esa es la portada, guerra tras toca el orden internacional. Como saben, mañana se cumple un año desde la guerra de la invasión de Ucrania. Apple ha logrado una ventaja brutal sobre los demás en esto de posiblemente escanear la glucosa, o sea, el azúcar, la sangre para diabéticos y demás. Se cree que en un año o dos, con la tecnología nueva de ingeniería, un algoritmo con unos láseres que pondrían en tu muñeca, básicamente lograrían detectar tus niveles de glucosa para poder darte, sin tener que hacerte pinchazos, chequearte el azúcar. El petróleo está en su presión abajo básicamente en un mes. Entonces, la jueza decidió no inhibirse en el caso de racismo, esto está en el vocero. La verdad es que esta historia, Michael Corona, que es el abogado de la vecina que puso los letreros de básicamente racistas, según alegan los vecinos, pues dice Michael Corona que tiene que inhibirse la jueza porque tiene un ánimo prevenido, o sea, está en contra de la parte demandante en este caso, es decir, o sea, de la vecina que puso los letreros. Y estos vecinos que están al frente, pues dicen que básicamente ya no pueden más, están, o sea, el caso sigue dilatando. Este caso lleva desde el 2019, Dios santo. Bueno, pues gente, la noticia más importante para mí del día, el tema del UMA y cómo reportó la subutilización de fondos federales para reconstruir, es decir, que el vocero, y esto es una historia exclusiva del vocero bien interesante, donde publican que básicamente el UMA tenía ciento y pico de millones para hacer mejoras y no son ni la mitad, básicamente la mitad. Los constructores están advirtiendo que están aumentando los costos de construcción porque hay alcen arbitros y patentes municipales, o sea, los alcaldes están aumentando los impuestos para sacar chavos y lo cual hace más difícil poder reconstruir y utilizando los fondos que están aprobados. Dios santo, tremendo. Asecinaron a una mujer en Juncos que era maestra de 61 años, se sospecha del esposo, está investigándosele a él y este no está cooperando y de información contradictoria a las autoridades, dice las autoridades, están buscando un operador privado para que maneje el aeropuerto espacial de Roosevelt Roads. Entonces, la Junta de Control Fiscal dijo que Fuchi, que no va este alivio contributivo, que estos chavitos adicionales querían darle a bonistas. El gobernador Pierluisi y la otra legislatura estaban planteando darle alivios adicionales a los bonistas. Recuerden que los bonistas cobraban, nos cobraban mucho más dinero de lo que se cobra normalmente en intereses, precisamente porque había un riesgo de invertir en Puerto Rico. Por eso le pagaban tan buenos los bonos de Puerto Rico, precisamente porque había un riesgo de que Puerto Rico impagara su deuda. Bueno, hablamos de eso ya mismo, pero antes, whatsappéa con la gente de ASC. Escógete la gente de ASC como tu seguro obligatorio, y es bien simple, para evitar inconvenientes y cumplir con la ley, inspecciona tu vehículo y renueva tu marbete a tiempo, escogiendo tu seguro compulsorio con los expertos de ASC como tu seguro obligatorio. Porque cuando tú vas a renovar tu marbete, tú escoges a la gente de ASC como tu seguro obligatorio, porque tiene un montón de servicios más. O sea, nadie quiere estar involucrado en un accidente, pero si pasa un accidente, pues mire, usted puede resolverlo todo a través de whatsapp con la gente de ASC, llamando o texteando o whatsappeando al 999-4242. ASC te ofrece además todos los servicios a distancia sin tener que visitarlos ni esperar, teléfonos siete días de la semana por 622-4242, servicio por videollamada para realizar el trámite de la reclamación, envío gratis de la licencia del vehículo por email para que puedas renovar tu marbete, servicios de inspección a distancia y más. En fin, hay un montón de servicios. Así que en el 2023 vete a la segura y firma, gente, con la gente de ASC tu seguro obligatorio. Recuerda que estamos, este mes es cortito, así que el miércoles que viene ya es el primero de marzo. Así que aprovecha y saca tu marbete ahora y escógete a la gente de ASC como tu seguro obligatorio. Bajó la gasolina en dos centavitos en Puerto Rico. En Estados Unidos bajó tres centavitos, básicamente el litro. Bajó un poquito más que aquí, pero está básicamente el mismo precio. Hay un deterioro en la parguera. Esta historia es de metro, una historia muy importante. El deterioro enorme de la parguera ha desaparecido bastante. La violomicencia y demás han multado otra vez al alcalde de Arecibo, otra vez. Ahora esta multa es por 24 mil pesos más los 10 mil pesos que pagó para transar el caso ante el FEI. El alcalde de Arecibo está en problemita sin duda. Están en el atinantado, no están haciendo trabajos adicionales, porque resulta ser que están haciendo un análisis forense para poder hacer trabajos de ingeniería y por eso es que no están haciendo trabajos como tal. Sixto George le ofreció chavos a Jorge de Castro Font varias veces. Dice de Castro Font que le ofreció chavos para adelantar o empujar cosas y que de Castro Font le dijo que no porque ya había sido un convicto federal y sabía que iba para adentro otra vez. El negociado de energía resulta ser que está mandando a pasar una aplicación por miles de dólares que nunca usó y revelaron la contralora diversos problemas de deficiencias de utilización de los fondos allí en el negociado de energía. Dios santo. Ok, hoy también les mencioné, ¿verdad? Que tenemos el precio por bomba. Bajó en Puerto Rico, se lo mencioné ya. El juez declaró culpable a Sánchez Martí. Este fue el sujeto que mató a un muchacho del barrio Jaguar, de mi barrio, en San Lorenzo. Allí en el hospital Ima, San Pablo. Hay una tormenta invernal dramática en Estados Unidos. Más de 1.500 vuelos han sido cancelados y demás. Y bueno, ahí está. Hoy es el día del cumpleaños del emperador en Japón. Es el día también de los Totsi, esos dulcecitos. También es el día del chili, una de mis comidas favoritas. Y del banana bread también es el día hoy. Así que hay otras cosas más pasando a lo del mundo. Pero bueno, básicamente esas son las noticias con calle de hoy. Daremos seguimiento a varias historias que estamos trabajando sobre las cavernas del río Camuy y la jefa de recursos naturales. Así que pendiente todo el mundo a eso. Y recuerda, cuando tú vas a renovar tu marbete, escogete a la gente de ASC y aproveche y renueva el marbete ya. Porque ya el martes que viene es el último día del mes. Eso aprovechen. Ahora sí, echa la bendición. Que tengas un día productivo. Antes de eso, perdónenme, el Levítico 14, del 1 al 57, hoy. Es la lectura del año bíblico para los que están siguiendo el año bíblico. También Marcos 6 y también Salmo 40 y Proverbios 10, del 11 al 12. Eso en síntesis es el año bíblico. Lo que están haciendo el año bíblico, pues aprovechen. Ahí tienen. Echen la bendición ahora sí. Que tengan un día productivo. ¡Gracias!